Bueno mi gente, esto es la vuelta del style Desde la hermosa subfrontera Pum, y no darle el género urbano Así suena, dice lo romántico Porque así fue como empezamos en la calle, en la esquina Y las calles son testigas de este talento Y dice lo romántico Hasta la calle me sigue Hasta la calle me apoya El bajo mundo a mi me sigue Y para ellos se escribe Hasta la calle me sigue Hasta la calle me apoya El bajo mundo a mi me sigue Y para ellos se escribe Fue en la calle, fue después de un día perdida Primavera, no me importa si es invierno, primavera Más nueva, traigan muchas rodas Este ensino se acoda Toda la energía aporta Lo que no se abre, no me importa Gracias a la esquina, este parque va a pedir Lo vengo sacando, lo vengo arrimando Que te está gustando lo que te estoy dando Estás azotando, te estás bailando Se lo están soñando Porque la calle está empezando Dice lo romántico Hasta la calle me sigue Hasta la calle me apoya ¿Cómo suena esto? El bajo mundo a mi me sigue Y para ellos se escribe Hasta la calle me sigue Hasta la calle me apoya El bajo mundo a mi me sigue Y para ellos se escribe Bienvenida gente Nosotros somos de Allen Stein En la casa ¿Cómo suena esto? Mána arriba Mána arriba que se sienta la energía Lo manda el campo Es romántico De Colombia para el mundo Esa es la submontera Porque en la calle empezó esto Y en la calle continuamos Haciendo música Haciéndolo real Bueno mi gente Yo voy a ver algo más comercial Con estas canciones De estos servidores Y no mando el género urbano Dice así Si muerden la esencia De la calle Para la calle Bueno mi gente Eso es la banda de Stein El romántico Lo para el capo de la rima Lo para la discoteca Porque ella se va toda Díselo Dime cómo hago Pa' olvidarte Tengo presente aquí Tus besos Me hacen recordarte Lo estoy pensando Si en ti no aguanto En mi mente tú estás No te puedo olvidar No te puedo olvidar Y se va toda Porque para ella La vida es una coda Y se ha atrevido No le incomoda Se la vi Como si todo No fuera una broma Resiste el tiempo Solo dime Me tengo el vento De eso Tengo provecho Y no me quedo quieto Pa' carajo Los lamentos Y arrepentimientos Solo quiero olvidar De mi mente sacar De mi mente borrar Mi par de botellas Me voy a tomar Y se Cuando te tengas cerca Voy a tocarte Más allá de las estrellas Quiero llevarte Si tú me lo permites Voy a explorarte Y en lugares restringidos Quiero tocarte Mi nada tempativa Mujer muy atractiva Dormir tu activas Porque tú me iluminas Solo tú y yo a solas Sin que nadie se interponga Contigo voy a probar Y no importan las horas Quiero tenerte de nuevo Aún extraño tus besos Estoy pensando Sin ti no aguanto En mi mente tú estás No te puedo olvidar Y se va toda Porque para ella La vida es una juda Que se ha atrevido No le incómoda Se la vive como si No todo era una broma No existe el tiempo Solo vive de momento De esos dos me he hecho Y no me quedo quieto Pa' carajo Los lamentos Y arrepentimientos Solo quiero olvidar De mi mente sacar De mi mente borrar Un par de botellas Me voy a tomar Díselo Y quiero repetirlo otra vez Y que tu piel se vuelva en mi piel Y de nuevo Repetirlo Y de nuevo repetirlo Y no importan las horas Quiero tenerte a solas Y vivir el momento Y no quedarme quieto En mi mente tú estás No te puedo olvidar De mi mente borrar Un par de botellas Me voy a tomar Una bomba de seducción Compuesta Tus sentidos se alertan A lo más placentero Te conoce Bailando te seduce Bajo las luces Sobre un ambiente de petición Entre humo y bebidas Es una noche de alcohol Que nace entre sus pies Es lo mejor Entre sus caricias Entre su cabello Que con su color Atribuye destellos Para que desayunas Y el cabra Díselo Bueno mi gente Esto es algo Algo B Para la conquista Porque cuando hay amor Se sobrepasan los límites Díselo romántico Desde hace tiempo yo te veo Quiero calmar este deseo Me vuelve loco Cuando tú estás pensando en mí Así como yo pienso en ti Me estoy muriendo por besarte Y por fin con pacariciarte Solo quiero conquistarte Y ella se va Se va Se va Se va No importa nada Los demás Solo quieren Vacilar Me estoy muriendo por besarte Y por fin con pacariciarte Solo quiero conquistarte Cuando me necesite Aquí estamos Nos vamos De amor Nos sudeamos De anoche Nos pasamos A lo que ya nos arriesgamos Si es verdad Nos amamos El uno al otro Si eso está comprobado La pasión Despertamos Entre sentimientos Nos encontramos Cuerpos unidos Por un sentir Que sin fingir De nada me arrepiento Todo por ti despierto Olvido la rudeza Entre la que me crié No veo mi cara Te puede para que te sientas bien Inspira sabor Por mucho te quiero No tener nada Ni nadie Me va a detener Siempre Se va Se va Se va Se va Se va Se va No importa nada Los demás Solo quiere vacilar Yo Me estoy muriendo por besarte Y por tu cuerpo Y por tu cuerpo acariciarte Solo quiero conquistarte Se va Se va Se va Se va Y no le importa nada Al igual se arriesga Creo yo en sus palabras Igual es lo que siente No le importa más nada No la quiere conmigo Pero el sentimiento No ha quedado No ha quedado Pero así como te veo Quiero que me despegase Dice Me vuelve loco cuando tú estás pensando Y así como Yo pienso en ti Y yo Me estoy muriendo por besarte Y por tu cuerpo acariciarte Solo quiero conquistarte Porque ya se va Se va Se va Se va Se va No importa nada No importa nada Los demás Solo quiere vacilar Y yo Me estoy muriendo por besarte Y por tu cuerpo acariciarte Solo quiero conquistarte Y yo Ya se va Lo que no importa nada Cuando hay amor Sobrepasan los límites Como también está ahí Sobrepasando los límites Por el romántico El capo No va ni al capo Tanto el mensaje Desde la casa Desde la hermosa Su frontera Larcao de la poducho Díselo Listo 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 Listo